¿Qué tal el negocio de entrada? Bien, la verdad es que bien O sea, no te puedo decir que estoy ganando un montón de plata Pero por lo menos vas quedando para sacarlo del día O sea, ahí vas más o menos Lo importante es que tengas chance Sí, sí, mira Yo realmente sí me gustaría ver si puedo conseguir algo más O sea, te vas a trabajar con esto y tener algo más Para tener un poco más de ingreso, ¿me entiendes? O sea, siento que la Mónica me está aguantando mucho La Mónica es que me ha hecho huevos, o sea, no me puedo quejar de ella Pero sí me... O sea, yo realmente quisiera darle algo mejor, pues No sé, no sé ¿Y vos qué? ¿Al fin qué estás haciendo? Ah, ahí vos Un tiempo que estuve desesperado de pisto, man Desesperado, grueso Mira, me metí en mi negocio de... De traer carros a la frontera Los traigo y los toco un cachito Y ahí los vendo, vos Me metí con un cuate ahí Pero sí está... Me está sacando la tarea, pero... Es grueso, vos Porque le presté pisto a este cuate del negro ¿Te recuerdas? Sí, abuelo Entonces... A ver qué tal, vos Pero yo sí le quiero pagar Porque sí le debo el pisto a aquel, vos Sí, mano Salite de ese... Salite de los negocios con ese cabrón, vos Porque ese cabrón es malo, vos Algo... En clavos te van a meter gruesos Y eso va a estar pisando Sí, mira, yo digo que... Ah, pucha, vos Yo digo que... Pongo mi viajecito más Y compongo toda la situación Le pago a aquel, salgo de clavos Y ahí se va, vos Trata de salir de eso, vos O sea... Si tenés el chance de traer los carros Y de hacer negocio con eso Está bien Pero es preferible si lo podés hacer... No sé, por tu propia cuenta O algo así, vos Es que meterte con otra mara Con pisto Ah, sí En esos estoy Sí me zapo, vos Yo digo que sí me zapo Lo bueno de todo esto es de que... Mira Últimamente, vos Los culitos que se ven en la frontera, vos Esas son las nenas, vos Esas son las nenas Fíjate que tengo uno allá Por cierto, me dejó la silvia, vos Sí, sí, me contaste Me dejó la silvia Bueno, me dijo que ya no quería estar conmigo Ni nada Ah, órale, pues Igual, ¿qué? Una más, una menos Bueno, yo no sé vos a la final Pero a las chavas ¿Quién las entiende vos? La situación del país Se ha puesto en los últimos años De lo más difícil El quetzal está devaluado La gasolina está cara Todo está caro No hay trabajo Las empresas se están cerrando Y se están yendo muchos Al Salvador y Nicaragua Están pagando sueldos bajos Despidiendo gente La violencia está terrible Todos los días hay muertos Secuestros Violaciones Asaltos Extorsión Y la corrupción Lo que más daño nos ha hecho Es la corrupción Y esta ha sido nuestra historia Y la de toda Latinoamérica Durante años Pero esto ahora Es insoportable Y lo peor de todo Es que la ignorancia Y la falta de educación Son tan duras Que los mismos gobernantes Que nos han llevado a la ruina Llevan asfalto y ayuda En los últimos meses Para ganarse a la gente Y lo logran Joder Pozos de agua Anuncios por la tele Buses gratis Para Semana Santa Los están comprando Con espejitos Y la de toda la tele Y la de toda la tele Y la de toda la tele Entonces yo estaba tratando de llamar a este señor desde hace días, lo que me da miedo no sé si realmente se está haciendo la bestia o si de veras no me ha podido contestar, pero si me pone un poco como nervioso porque si es algo de plata la que me debe pues, y es así como, no sé como ese tipo de cosas son las que te desaniman pues. Buenas, venía a dejar un paquete para el señor Gaitán por favor. Es común que te quieran pagar menos de lo que pedís por tu trabajo, a veces te argumentan de que la caja está dañada o que llegaste tarde, y algunas veces pues es cierto, pero la mayoría de veces no. ¿60 de 150 oz? Así es como todo el mundo se pasa de listo, aquí la gente se siente orgullosa si te engañan y te pagan menos, le hacen reverencia al que se hace la bestia con un pago y se sale con la suya, al honesto lo tachan de bruto, de tonto. Pero ni modo, así es la cosa. ¿Cuántas veces no soñé con que cambiara este país? A que la gente cruzara por las pasarelas, a que te den vía, a que no bloqueen las calles por pasarse en amarillo. ¿Cuántas veces no soñé y traté de escribir cosas, de decir cosas para lograr hacer cambiar a la gente? ¿Cuántas veces no quise hacer la diferencia? Trabajar para darle a mi familia algo mejor en donde vivir. ¿A quién importa? Se nota que era un tonto idealista. ¿Quién se tiende la mano sin interés? ¿Quién trata de hacer algo? De verdad, ¿a quién le importa? Con este viajecito es algo de clavo, ¿vos? Sí. Me voy a ir a la frontera y una vez quedó limpio con ese cuate, ¿vos? Sí, sí, no, buena onda, ¿vos? Realmente yo lo que miro más importante es salir de negocios con ese cuate, ¿vos? De veras no creo que valga la pena, ¿vos? No, yo tampoco, y me está dando un poco de miedo también. Bueno, ¿sabes qué? Saludame a... Saludame a... Saludame a... Saludame a... Me llamo Raúl. Raúl Cortés. Y no tengo nada más que decir. Juno está jugando afuera Juno está jugando ¿A qué te quita la cartera? Juno está sintiendo temor Siente como sube el ca... Siente como sube el ca...